El avión es un avión que lleva a una velocidad vertiginosa, ¿no? Pero por la velocidad que lleva, ¿puede ser un avión? Ah, no, 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 un avión no es, eso no es un avión Ah, porque esa es la mayor duda que pesa sobre ese video, si pudiera ser un avión o no Pero ya hablando con usted, ya como piloto experto, nos puede decir, ¿verdad? No, porque realmente a esa distancia, o sea, viendo la escala entre el motor y las montañas que se ven ahí al fondo Sí se distinguiría si fuera un avión, es lo que tú debes de tratar de buscar Si buscas un avión, como quiera que sea, se le deben de ver las alitas Pero está muy buena la película, está buenísima, está padrísima Porque yo vi muchísimos, muchísimos cruces, los aviones, si le llaman cruce positivo, ¿no? Con un avión Y a veces distingues el avión perfectamente bien Por ejemplo, el control de tránsito aéreo te dice, por ejemplo, a este Japan Airlines Tiene un tráfico a las 12 de su posición Y ya tú te pones ahí abusado para tratar de verlo Porque el propósito principal es no chocar Claro Y ahí lo vas viendo Y al principio lo ves como un puntito y se viene acercando Y ya que se cruza a las 9 de tu posición, o sea, hacia el lado izquierdo Ahí ya lo ves como un avión Lleva una velocidad muy vertiginosa Desde luego un helicóptero no es un globo tampoco